El ciclista colombiano Álvaro Galvis será el primero de los 38 colombianos que tomará parte en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Galvis tiene las ilusiones de una buena figuración para nuestro país, ya que está entre las tres figuras del ciclismo, que son Javier Ayala de 27 años, tiene parálisis cerebral y competirá en un triciclo especial construido en Londres para la contrarreloj y la prueba de ruta. Diego Dueñas de 22 años no tiene movilidad en su pie izquierdo y participará en el kilómetro y en la persecución individual y la carta principal es Álvaro Galvis de 42 años, quien con una pierna es campeón mundial en ruta en Dinamarca y cuarto en la persecución individual en Los Ángeles, Estados Unidos. Para todos los tres ciclistas será la primera participación en unos Juegos Paralímpicos 2012 que se llevarán a cabo hasta el próximo 9 de septiembre en tierra inglesa. Colombia nunca ha logrado una medalla en ciclismo y con estos tres corredores aspira a subir el podio teniendo en cuenta que Álvaro Galvis fue nombrado hace un año como el mejor deportista en Santander. El título fue entregado por Acor Santander, Gobernación de Santander, Inder Santander, luego de haber representado a Colombia en un campeonato mundial en la modalidad de ruta categoría 2 que se corrió en Dinamarca. Además, Galvis sumó medallas de plata y bronce en la contrarreloj individual y fondo de la Copa Mundo de Canadá. Respectivamente, ganó la medalla de oro en la Copa Mundo de la República Checa en la modalidad de ruta, medalla de plata en la persecución individual y bronce en fondo en ruta en los Juegos Parapanamericanos en Guadalajara, México. De seguro esta vez nos representará muy bien en Londres.